Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Digital News QR, donde te damos las noticias más destacadas que debes saber de Quintana Roo para este viernes 21 de enero del 2022. Y ya llegando el fin de semana, será mejor que no olvides tu paraguas, pues prevén lluvias por la llegada del frente frío número 23 en la península de Yucatán. Este frente frío se extenderá desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas que podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos de eslaves e inundaciones en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Quintana Roo da un paso atrás en la pandemia, pues de amarillo hemos pasado a naranja en el semáforo epidemiológico estatal del COVID-19. Este color se mantendrá del 24 al 30 de enero, de acuerdo a lo informado por el gobernador Carlos Joaquín González. Hoy viernes se darán a conocer los nuevos criterios de operación para los diversos establecimientos a través de la página Reactivemos Quintana Roo. El mandatario estatal expresó que es necesario mantener nuestra salud sin perder nuestra recuperación económica. Y no sorpresta este retroceso en el semáforo, pues continúa el registro de mil contagios por día, poniendo a la entidad en una difícil situación que se encuentra atravesando desde la recta final del 2021, con un incremento de contagios de COVID-19 que no se ha podido estabilizar a pesar de que hay momentos en los que se han registrado bajos contagios, y es que ya son varios los días en los que la entidad ha superado la barrera de los mil casos por día y tan solo ayer fueron 1.132. Con el objetivo de dar un alto a los taxistas vinculados con el crimen, los más de 25.000 operadores de este servicio están obligados a apuntarse en el registro estatal de operadores de taxi del Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Cada bimestre, los sindicatos de taxistas deben reportar también cualquier cambio, incluso altas y bajas, para actualizar el padrón, aunque no hay sanciones por no cumplir, según la convocatoria publicada en el periódico oficial del Estado. Los casos de homicidio aumentaron el año pasado en Quintana Roo, de acuerdo al informe anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reveló que se registró una alza de 130 casos más que en 2020. El documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que hubo un incremento del 9.5% anual, toda vez que se registraron 1.494 carpetas de investigación por los homicidios ante la Fiscalía General del Estado, en contraste con los 1.364 de hace dos años. Hemos terminado este bloque de noticias local, yo los invito a que sigan informándose en todas nuestras plataformas y no se pierdan también nuestras demás cápsulas. En la tarde, por ejemplo, tenemos el top de noticias que debes saber también del momento. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com Gracias. 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 Gracias.